Esta es para la busca, para todos los que creen y vamos a hacer Five Five ¡Vaya,Vaya,Vaya,Vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo están las caras serias? Muy pocas caras serias Muy pocas caras serias ¿Qué le diría mi tía si me tocara un bolero, no? ¿Qué le diría mi tía? Vamos a tocar un bolero que se llama Cuintaquite Se lo dedicamos a todas las tías Cuintaquite 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Hay alguno que no conozca acá? Me parece que nosotros no nos conocemos. Para nosotros esta es la primera vez. Son todas ganas nuevas. Es la primera vez que venimos a este lugar. Entonces nos vamos a presentar, ya que no nos conocemos, ¿no? Tenemos a Julio Moura. Le dicen Julio Neura. Pero no es porque se no, porque no es por nada. Un aplauso para él. A ver... Es muy raro esto de aplaudir antes que toque, ¿no? Es como una... ¿A Rocky? ¿Lo conocen? ¿A Rocky? ¿Vamos a hacer musicita? A Rocky Rodríguez. Rocky Rodríguez. Antes era... Tocaba... ¿Qué tocaba? La bandolita. Tocaba la bandolita de doce de buscar violín. Es una... la gran persona. Y toca violín y la flauta acá. Y a Enrique Möker, ¿lo conocen? ¿Saben por qué le somos? Enrique Möker. Miren la barca del basco. Miren. Encima se llama Enrique. Enrique Möker. Basco. Marcelo. En batería. Y esto es una prueba de lo callados que pueden estar ustedes. De lo callados que pueden estar. Va a ser un placer. Va a ser un placer tocar este niño. Y yo. Pablo aquí y 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 Amén. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!